Hola, mi nombre es Ingrid Jaña, soy matronecografista y actualmente estoy encargada del programa Chile Crece Contigo. Hoy les quiero hablar de una prestación que tenemos como SESFAM y que es parte de nuestro programa, que es la sala de estimulación. La sala de estimulación es un espacio ampliamente equipado para la atención de niños y niñas en compañía con sus padres que han sido derivados por algún profesional desde su control sano, que en este caso es una enfermera, en donde se aplican distintas pautas de desarrollo psicomotor. Los meses que se aplican estas pautas son de 8 meses, 12 meses, 18 meses, 2 años y 3 años. En caso de salir alguna de estas pautas alteradas, son derivados a esta sala de estimulación, en donde son recibidos por una profesional que es una educadora de párvulos, quien trabaja con estos niños y en compañía de sus padres en distintas actividades educativas, de estimulación, además de una estimulación integral de todos estos aspectos, en donde se van también reforzando. La estimulación temprana y su importancia corresponde a que los niños logren un desarrollo correcto, mejoren un progreso en sus emociones y fortalezcan su físico, además de promover sus capacidades físicas, mentales y sociales. Está comprobado que un niño que está poco estimulado en sus primeros años de vida tiene mayor riesgo de tener dificultades de aprendizaje en sus relaciones sociales, en el rendimiento escolar. Nuestro CESFAM actualmente cuenta con esta sala de estimulación, una que está en las dependencias de nuestro CESFAM, y el otro que es un servicio itinerante que cuenta con una educadora que está prestando sus atenciones en todas las postas de nuestra comuna. Además, contamos con un staff de profesionales, que como comuna somos afortunados de tenerlo, ya que no todas las comunas lo tienen, que son profesionales con audiólogas, terapeuta ocupacional y quinesiólogo. Es por esto que los invito a acudir a todos sus controles, a mantenerlos al día, y en caso de ser derivados a la sala de estimulación, a acudir a todas sus sesiones. Aprovechemos este inmenso recurso que tenemos disponible para el bienestar y el desarrollo de todos nuestros niños.